Encima atravesé toda la cancha, boludo, así Por el medio, te están tocando a dirección al medio Bueno Te mato Robo con la bola Mal, boludo, encima me mato Robo Mira como No, ahora yo no voy a hacer Claro, ahora vamos a jugar así Que hijo Por eso, mi Acá entonces, si no A recuperarse Ya fue Ahí, ahí, vamos ahí a comerse Joder, la boluda Che Gaby, ¿Cuántas tenés las texturas? Eh, las tengo todas Yo todavía estoy en el colectivo, con eso te digo Y andaba como el oso No le cargaba nunca Yo estoy pidiendo la parada del chofer La playda tenés Yo estoy esperando el 50 ramal tigre Jajajaja Alguien me lo explica Se descarga por mediafagar Uh, amigo, alto porn Jajajaja Me contaron Jajajaja Me contó un amigo Jajajajaja Estoy muy estúpido. Ese es muy cansado. Qué onda me rastrearon... Qué onda? Chao... Ah, estás manejando vos, por eso... No, parás, parás, parás Le doy la llanta, chao... Así podemos andar por la calle... Ah, pero llena por la tierra. No. ¿Qué le estás cargando en afla? ¿Qué hiciste? Ah, está cambiando la rueda. Se quema. Se prende fuego. Se me quemó la goma. Se me quemó la goma. Capio se ríe de cumplemiss. El tortellini se ríe de cumplemiss. Tortellini. Ya, ya me haría de agarrar. Esta, Sharin, vení, dale. Te lo mate, te lo mate, te lo mate. Uh, está blanquísimo. Uh, está blanco, está blanco. Qué buen dúo, papá. ¿Qué? Dale, Sean. Acá, 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 boludo. No me diga. Curralo, curralo. Uh, saltó. ¿Dónde, dónde? Acá. Tanto se emocionaba porque saltó. ¿Quién ahí? Ah, no, no, maté. Che, si alguien me puede venir a levantar. No, me quise invalar. Tocaba, tocaba. Dale, tallarás, matalo. ¿Qué pasó? Está re loco, amigo. Nicolás, venía a levantarme. Callate, gorda. Tetona. Gorda, tetamantecosa. Ready. Está por acá. Ayuda. Curame, hijo. Uh, está acá. Ay, no, me vas a usar a navegar. Está bien, voy a hacer algo, boludo. Ganaste tu lugar. Avísame llegan, eh, si lo ves en el techo. Si. No, no, tranqui, tranqui. Listo. Mate yo, mate yo. Ay, amigo. Qué freaky que ves ese juego. Estoy viendo un escudo de 5, eh. No, 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 yo. Mira, con AP. Tengo un bote acá. Uh, la zona. Uh, la zona, muchachos. Estamos acá nomás, Igor. Estamos acá nomás. Estamos acá nomás. Estamos acá nomás. Estamos acá nomás. Estamos con los chicos. Estamos tranquilamente. En la juridicia, ande el suerte, yo. Che, necesito un... Cura, boludo. Uh, boludo, qué copado que estuvo eso. Hacelo, hacerlo, hacerlo, hacerlo. Necesito un cura, dijo. Cura. Me ve cara de... Católico, boludo. ¿Dijiste eso? Si, en el bala de flecha. Vale flecha, si. Se salió con el escudo. Vale... Ah, igual es la tormenta. Otra vez bala de flecha. Está la tormenta, está la tormenta. Che, que hay un pollo por acá, me aparece. ¿Este es? Si Esta mi pollo Este es mi pollo Toma Es el amigo boludo Se fue Corre, no me muero por la zona No te lo puedo creer Me muero por la zona Eso es un chuto Ay 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 Cristo antico Cristo antico Cristo Un cristo poderoso Llegué, llegué Tienen voto Vamos a jugar serio No puede ser que con tortellini no podamos ver El gallo le salió Mal boludo Levantamos base, arre El topo yo me hago un guiso De arroz Qué rico el guiso Qué rico ¿No viste el video del...? Ahí está No, no, no No, no, no ¿No viste el video ese de la mina que dice A las chicas de verdad nos gusta pollo frito Sí Es buenísimo, lo más bizarro que he visto en mi vida Sí, no, 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 no ¿Como que a mi bandera? Tengo gente, tengo gente Creo que va a revivir Ah, ya está Creo que va a revivir, se murieron todos Ripió fuerte Es que una vuelta me escondí ahí Y un chabón vino a esconderse conmigo Hola Que hayas hecho un chabón Cortes declaraciones Si, vino a esconderse conmigo medio boloso te digo Para, 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 para Yo tampoco Ey, ey, 200 Ah, chinchulín Chico Chico Le di una mano Chico, chico, me muero, eh Gaby, Gaby, Gaby La concha de tu hermana, Gabriel Looteadísimo, vete No, encima Gabriel con Cozo Amigo cuenta Me pico a 200 Si, a mi también, boludo Lo rompí ¿Dónde están? Son tres con un arco, we Si, boludo, están con el arco Listo, nos ripieron con el arco Está muy roto el arco, boludo Mate uno Mate, mate Lo prendí fuego Si, olvídate ¿Lo revivieron ya? No, rebueno Acabo de agarrar la tarjeta de Sion Al pedo, boludo Ponete a pelear Capaz te puedo revivir Fue un dos contra dos No, amigo, si estás fuera de zona No, amigo, si estás fuera de zona Igual me regalé mucho, pero... Dos segundos Y si, te escondiste con un hombre, boludo Te regalaste Mirá como estruyo, pa ¡EU! Tengo una kill, boludo, viene ahí ¡EU! RBR No, Gaby, estás quieto No, Gaby, estás quieto ¡Preciso de garcha! Dale, Gaby, pega un tiro No, dale Le agarré todas las balas No maré No me la contra, Stryker No tengo... No me la contra, no me la contra No me violó, amigo No te ocurre nada Chao En fin No, me conté que quedó ahí A ver, ¿te das cuenta que justo en la partida de grabo quedamos segundos? ¿Te das cuenta que es porque grabás, boludo? Listo, voy a dejar de grabar Saluden a Youtube Y nos pone nerviosos a todos Saluden a Youtube Yo por eso mate uno solo Saluden a Youtube